Quizás, quizás, quizás Estas pierden del tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Quizás, quizás, quizás Estas pierden del tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Estas pierden del tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás, quizás